Bueno, listo. Cumplí mi promesa. Ahora le toca a usted, Pedro, cumplir la suya. Cuéntenme ahora si de amor platónico prohibido, el secreto, el amor ese que usted tiene. Pues, a ver qué le digo, mi doctora. Todo ha sido tan raro. ¿Por qué? Porque no me va a decir que ya, que ya no es tan imposible ese amor. No sé. De pronto, no. Ella está pasando por momentos muy difíciles de su vida porque me lastimaron el corazoncito. Pero también pienso que ella a lo mejor lo que necesita es... Es otro hombre, es otro amor que la respete, que le dé cariño, que le dé todo lo que ella se merece. ¿En ese caso, usted? Puede ser que sí. Dios quiera que sí. Yo, yo a ella no la puedo presionar porque ella tiene que aclarar sus ideas, sus cosas. Pero como es de rara la vida, ¿no, doctora? Porque es que muchas veces la persona que realmente nos ama está ahí. Al frente, mirándonos. Y nosotros no nos damos cuenta por qué. Porque estamos mirando para el lado equivocado, para el lado que no es. Porque estamos mirando a la persona equivocada. Pero cuando esa persona sale de la historia, vemos las cosas con más claridad. Y ahí, ahí, doña Paula, nos damos cuenta que lo que estábamos buscando, que lo que realmente necesitábamos siempre estuvo ahí, al frente. Y que desafortunadamente no lo vimos porque estábamos mirando para otro lado. Eso, eso quiere decir, en resumidas cuentas, que usted está esperando a que ella sea libre y sane de sus heridas y sus cosas para que ahí sí se fije en usted. Sí. No entiendo, Pedro. Que no entiendo, doctora. Pues, ¿usted para qué va a esperar a una mujer, Pedro, que ni siquiera se ha dado cuenta que usted existe? Que no sabe, que no tiene ni idea de que usted la ama a ella. ¿Precisamente por eso? Porque la amo. Pero, Pedro, ni que no hubieran más mujeres en el mundo, ni que, ni que no hubieran más mujeres que se fijaran en usted. No, doctora, se me puede decir eso. Usted sabe que cuando el amor llega a la puerta de uno, a uno no le queda de otra que abrirla. Y yo a esa mujer la amo con toda mi alma. Desde que la conocí, fue como una aparición divina. Yo, desde ese día, doctora, no tengo ojos para nadie más. No tengo cuerpo para nadie más. ¿Qué? Qué buena es esa mujer. ¿Usted se imagina? Es que usted... Todo fiel. Fiel a ella. A sus principios. Y ella sin saber nada, Pedro. Sin saber... Todo eso que usted está sintiendo. Porque me imagino que ella no sabe. Se imagina bien. Ella no lo sabe. Ay, ¿no será, Pedro, que por lo menos lo intuye? Pues no sé. Yo espero que sí. Yo le pido a mi Dios y a mi Santísima Virgen... ...que en el fondo lo sienta. Pedro. Usted es divino. Estoy tocando el cielo con las manos. Soy de la tierra el hombre más feliz. No quiero despertar y tan solo soñar que nuestro amor será una eternidad. Saber que estás aquí y tan dentro de mí que nunca de mi ser te alejarás. Mujer divina. Mujer divina. Me das la vida. Esos labios que yo beso. Ese fuego de tu cuerpo me hacen casi estremecer. Mujer divina. Mujer divina. Tú me fascinas. Mujer divina. Tú me fascinas. Me das la vida. Mujer divina. Para mí, y solo con tu amor, desbordo mi pasión, y ya mi vida entera es para ti. Mujer divina, eres cual brisa, que refresca, que me calma, que mi desespero amaina, que me besa con pasión. Mujer divina, y tu sonrisa, esa ventana del alma, que a mi corazón desarma, eres mi consolación, estoy tocando el cielo con las manos. Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan, pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina. Tramando no hay quien le gane, siempre se mete en problemas, pero con su rapidez hasta la secama huela. Sonrisa de oreja, oreja.